En 2019 hemos iniciado una colaboración con la multinacional Philly a través de su filial Cinefy para evaluar las posibilidades del uso de luz artificial en los invernaderos de Almería. Esta es una tecnología que está ya bastante implantada en zonas más frías, pero que en los invernaderos mediterráneos todavía para el cultivo de hortalizas apenas tiene aplicación y resulta de interés conocer cuáles son las posibilidades reales de aplicación. Existen dos tecnologías de iluminación artificial, una más clásica con lámparas de sodio que aparte de emitir luz también emiten bastante calor y son menos eficientes energéticamente. Después estaría la tecnología LED que se ha desarrollado mucho en los últimos años y que ya se empieza a aplicar comercialmente. Tiene como ventaja que son más eficientes energéticamente, el consumo energético es menor, emiten menos calor y además permiten emitir luz en determinadas longitudes de onda que son más eficientes desde un punto de vista fotosintéticos. Por otro lado, también podemos distinguir entre lo que sería la luz situada por encima del cultivo, lo que llaman top lighting, con el fin de dar un apoyo a la radiación solar natural y en este caso la luz se aplica sobre el cultivo en la parte más joven. Y después tendríamos lo que se está probando aquí, que es interlighting, en el que las luminarias se colocan en medio del dosel vegetal para iluminar sobre todo la parte media, baja, que es la que recibe menos radiación. La idea es que, atendiendo a los técnicos de Signify, la radiación en nuestras condiciones natural puede ser suficiente y entonces lo que puede resultar más interesante sería hacer este apoyo en los estratos inferiores del dosel para así conseguir un mayor efecto en la fotosíntesis.